Ahorros hasta del más del 60% de recibos de energía eléctrica tendrán los municipios de Concal y Chocholá gracias al implemento de paneles solares en los principales edificios de ambas comunas, lo que genera un beneficio a la población y al medio ambiente. Como contrató el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, durante una visita en ambas localidades. En Concal ya se han colocado los paneles en 14 puntos, destacando el edificio del ayuntamiento, así como diversos cárcamos de agua, donde ahora las bombas que impulsan el líquido a los hogares trabajan con energías limpias, así como la planta de aguas residuales, entre otras. La implementación de esta tecnología es un círculo que incluso aquí beneficia a la gente porque el ahorro que se hará podrán hacer obras en sus localidades y además borra el impacto que tiene con el medio ambiente porque genera su propia energía de una forma renovable. Con el sol indican, indicó el legislador.